Desconocemos, habría que preguntarle aquí a su guardia, ¿podemos pasar? Queremos pasar a la Casa del Pueblo. Ya lo están checando, por favor. Desde la instalación del plantón magisterial en julio del 2014, en conjunto con las movilizaciones sociales y actos vandálicos, organizaciones civiles involucradas con el comercio formal han informado que más de 200 negocios se encuentran en la quiebra, sin que las autoridades gubernamentales hagan caso a sus demandas. Ante esto, y luego de que la agenda del Procurador del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo, se tornó ocupada, en entrevista vía telefónica, la Coordinadora de Servicios de Procuración de Justicia, Sector Metropolitano, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Gladys Carvajal, comentó que actualmente existen 15 averiguaciones previas en pie, las cuales engloban daños en inmuebles, así como ataques a las vías de comunicación. Sin embargo, y pese a la evidente inconformidad, dijo que se necesita del apoyo de los dueños de los establecimientos perjudicados para formalizar las denuncias. Tengo alrededor de 15 averiguaciones previas, sin embargo, solamente en unas 5 o 6 denuncias se han presentado los apoderados, los representantes o propietarios de las negociaciones a hacer suya las denuncias. Ya nosotros le estamos iniciando prácticamente de oficio. Lo que nos interesa en un primer momento es certificar los daños que se han ocasionado. Sin embargo, es requisito de procedibilidad, para continuar el trámite, que el propietario de la negociación o la poberada unidad o el representante comparezca al Ministerio Público para denunciar esos hechos. La coordinadora señaló que se deben certificar los daños que se han ocasionado. Sin embargo, para continuar con los trámites, el demandante debe de comparecer. Ante ello, aseveró que la ciudadanía no tiene interés por emitir sus denuncias. Los motivos son diversos. La ciudadanía de repente manifiesta la falta de tiempo. Es una falta de interés en acudir ante el Ministerio Público a presentar la querella. Tenemos algunos apoderados de negociaciones, como son Comisión Federal de Electricidad, el propio gobierno del Estado, algunos pequeños comerciantes del centro. Finalmente, puntualizó que pese a las pruebas emitidas por los medios de comunicación locales, quienes han difundido los hechos vandálicos suscitados en diversas manifestaciones, comentó que aún hace falta la credibilidad de los testigos. Hace falta el requisito de procedibilidad. Que la misma gente, que los mismos afectados comparezcan con nosotros. Y eso, muchas veces, en una negociación puede haber testigos que vieron a la persona cómo entró, cómo sustrajo, que existe señalamiento directo. Entonces, eso va dependiendo de cada uno de los asuntos o averiguaciones previas que vamos integrando. Para algunos asuntos en los que, desafortunadamente, no hay una cámara, pero podemos ayudarnos de las pruebas mediante otros elementos. Pues, no precisamente que exista una cámara y que existan testigos y que existan... Te digo, cada asunto, cada averiguación previo tiene su peculiaridad. Con imágenes de Camarógrafo, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.